Bueno, de nuevo problemas acá en Campo Maripe, de vuelta, atropello de la empresa y falta de la palabra en el gobierno. ¿En qué momento están ahora, en qué situación están pasando ahora? Y la situación en que estamos, viste, de... Entralamos de vuelta en la rueda que lo habían quemado, para poder regalar nuestros territorios y nos sigan avanzando. La idea de la comunidad es que cuando hicieron el reglamento todo bien, las hectáreas que se comprometieron el gobierno a hacerle para la comunidad. Tampoco han cumplido ningún acuerdo de lo que se firmó. Las hectáreas también que hicieron fue una burla del gobierno. Actualmente ahora no han terminado. Y según YPF sí que piden más plata para terminar lo poco que queda. Así que la comunidad en ese entonces no puede largar agua, porque ahora estamos en agosto, que tenemos que empezar a regar. La comunidad se ha puesto a encargar de la plantación de alas, porque iban a ser ellos, no vamos a ser nosotros, porque si no, no se va a avanzar nada. Y bueno, lo que quería la comunidad es que se acuerda que se hizo con el gobierno, que ellos lo cumplan y lo terminen. Bueno, la comunidad después se iba a encargar de hacer el trabajo, de cuidar su italia, ¿no? Y como el reglamento de acá también de la meseta, tampoco nos llegamos a ningún acuerdo. Hasta ahora no tenemos ninguna novedad del gobierno. Solamente que las empresas han empezado de vuelta con la hidrofactura a entonarse en nuestro territorio. Por eso se decidió pararlo y sacarlo fuera del gozo hasta que no el gobierno dé una solución de reglamento, ¿no? Claro. El reglamento territorial, ¿cuánto tiempo hace que deberían haber finalizado? Sí, hay que estar contando para poder tener más memoria. En diciembre del año pasado quedó en stand-by. En la última reunión que tuvimos con provincias se cortó ahí el diálogo, porque según ellos la comunidad no tenía los fundamentos necesarios para tener el relevamiento. Cosa que la gente que fue pagada por el Estado para venir a hacer el relevamiento, los antropólogos y historiadoras, los de bonicidad social, todos dieron que a favor de la comunidad, sin embargo el gobierno lo rechazó. Y bloqueamos hoy el acceso acá a la comunidad de parar porque, como decía el Lonco, quieren ingresar la hidrofactura a nuestro territorio. Así también como avasallaron la zona intangible que tenía la comunidad como zona de pastoreo, también avasallaron sobre eso. Y aún ahora la empresa sísmica quiere trabajar sobre el puesto de Susana, que es donde tienen los animales, y por eso dijimos basta, hasta acá llegó la paciencia porque necesitamos el relevamiento. Quieren avasallar con todo el territorio. Claro, el relevamiento, recordemos, es una ley nacional, y sobre esa base se hizo trabajo acá en la provincia, con técnicos de la provincia, además con profesionales acá del Estado, como bien dicen, no es que el relevamiento fue hecho por la comunidad. El técnico del ministro Lara, que ahora está en la tierra, es lo mismo que hicieron el relevamiento hecho. Y acá, viste, el relevamiento se trajo dos profesores de la uva, de la plata, también para evitar cómo va a estar el relevamiento, y también el relevamiento está bien. Claro, incluso el relevamiento más a fondo lo reconocía mucho más territorio que el que le están reconociendo realmente. Y aún así ustedes solamente reclamaron lo justo. Aparte como riéndose de la comunidad y de la misma gente, de ellos mismos, porque la gente de la antropóloga como que no le dieron importancia del trabajo de la antropóloga, del trabajo de la otra persona que vino, es como que ellos no lo tomaron en cuenta, es como riéndose, no tan solo de la comunidad, sino de la misma gente que mandaron ellos al relevamiento. Claro, la gente de la universidad. Así que bueno, eso está en pelea todavía, eso hay que pelearlo. Y por otro lado, ahora se acerca una época de que es necesario el agua para el riego, para habilitar esas hectáreas que necesitan ustedes para trabajar. Claro, porque en agosto nosotros tenemos que ya empezar a regar. En agosto se empieza a regar, porque ya se empiezan a plantar los ánimos, hay que meterle el agua. La alfalfa, hay dos hectáreas que se voló el viento, que quedaban de repararla, pero de cuando se arrancó el proyecto, ahí no han hecho nada. Y bueno, yo ayer hablé con la YPF, me dice que el gobierno ha dicho que tienen que pedir más juicio para poder terminar el... Pero eso, fíjate, 11 millones de pesos que dicen, a la comunidad se le dio 11 millones de pesos, a nosotros no dieron. Entonces, ¿a dónde están los 11 millones de pesos esos que dio el YPF para hacer el proyecto? A más de un año del acuerdo con Chevron, la pelea continúa, y todo lo que ellos prometieron con la avenida de Chevron acá, terminó en esto, en devastación. Desgastación del territorio, ¿no? Y vos fíjate que nosotros, bueno, yo tuve una... El gobierno me iba a mandar una propuesta, como que nos sentáramos a charlar, que hasta ahora no tengo respuesta, y algo que también la comunidad quiere, capaz que por ahí, bueno, el gobierno no está enterado de muchas cosas, ¿no? Por eso es lindo que se sienten a charlar y poder charlar y mostrar lo que uno tiene y qué es lo que tienen ellos. Ni el gobierno, ni el prefe, ha terminado su palabra con la comunidad. Está muy bueno, nosotros por lo menos vamos a traer la propuesta, vamos a hacer la propuesta pública, hacer una audiencia pública en la legislatura, para que estén todos los diputados de todos los bloques, todos los que quieran ir, que esté la prensa, y que esté todo bueno para sacarse todas las dudas que hayan, y que ustedes puedan exponer ante todas las organizaciones y a toda la comunidad, cuáles son las preguntas que hay y cuál es verdaderamente la lucha y lo que está pasando acá. Así que eso a disposición y bueno, para que la gente se sepa, porque con la verdad es como se avanza y se retiene a ustedes. Sí, eso es la verdad, porque ellos dicen que queremos diálogo, bueno, la comunidad siempre estuvo al diálogo, tenemos los videos que siempre estuvimos al diálogo, y en veces como tomándole el pelo íbamos al diálogo, cuando llegábamos a la oficina decía que no se hacían, porque el ministro había viajado, entonces nosotros como comunidad no tenemos suficiente plata para andar jodiendo. Entonces si ahora quieren tener reuniones con la comunidad, tendrán que venir acá, acá va a estar la comunidad esperándolos, vamos a compartir lo que sea un mate, a poner a sentarlos, pero la comunidad ya en Neuquén no va a ir.